Cuando te quieras ir Tuviste miedo, la mirada sutil, el beso que te di, los íntimos secretos El mimo del jardín, que nos hizo reír, al imitar mis gestos Cuando te quieras ir, te tienes que llevar, contigo los momentos La luz crepuscular, la alcoba principal, en un hotel de puerto La lluvia en el cristal, la savia mineral, que bebí de tu cuerpo La espuma de champán, la marea junto al mar, la copa del deseo Cuando te quieras ir, te tienes que llevar, contigo los objetos Tu lápiz de carmín, tu frasco de barniz, tu montón de muñecos Tu blusa de satín, tu pata de dormir, el insomnio y el sueño Tu unicornio de añil, tu peine de marfín, el tono de tu pelo Cuando te quieras ir, para evitar sufrir, no dejes cabos sueltos Empaca en un beliz, nuestra etapa feliz, con lo malo y lo bueno Mis ansias de vivir, tu modo de reír, la memoria del tiempo Y si hay espacio ahí, llévame junto a ti Tú es solo, ¿a qué me quedo?